¡Suscríbete al canal! Le duelen sus ojos verdes de tanto, tanto llorar y por él No encontrará ni una receta que alivie su soledad Clavada en las falsetas le llega la madruga ¡Ay, mira, mira que mira! ¡No me quites la razón! Que me estás haciendo tirar las telas del corazón En la cruz de los amores El que más pone más pierde Y eso le pasa a Dolores, Dolores Dolores la de, la de Valverde, Dolores la de, la de Valverde Dolores la de Valverde, no sabe, sabe pa' dónde La pena negra le muerde las venas, venas del garlochí El hombre de su patiga, que fuera su pan de flor De noche corta, otra espiga, flamenca y de buen color ¡Ay, mira, mira que mira! ¡Quién me ha visto y quién me ve! Me parece hasta mentira tener que aborrecer En la cruz de los amores El que más pone más pierde Y eso le pasa a Dolores, Dolores Dolores la de, la de Valverde Dolores la de, la de Valverde Gracias por ver el video.